Alegremeando, paseando, dándole gusto a la vida Si te despierto cantando, vuélvete a quedar dormida No vengo a que te levantes, ni a que interrumpas tu sueño Solo te vengo a decir, que oigas cantar a tu dueño No vengo a que te levantes, ni a que abandones tu cama Solo te vengo a decir, que oigas cantar al que te ama Eres chiquita y bonita, como un granito de trigo Te estoy dejando que crezcas, para casarme contigo Eres chiquita y bonita, como un granito de arroz Te estoy dejando que crezcas, para casarnos los dos Alegremeando, paseando, dándole gusto a la vida Si te despierto cantando, vuélvete a quedar dormida No vengo a decir, que oigas cantar a tu dueño Gracias.